Porque me acompaña Saúl Méndez, el exsecretario general del Suntra, ante feliz cumpleaños, 47 años del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. Gracias Fernando por la oportunidad y sí, Suntra cumplió 47 años de lucha el 10 de septiembre de este año. Ese mismo día se tomó posesión la nueva junta directiva, la cual me tocó encabezado una vez más. Ahí hubo un marco de discusión a lo interno en el que yo le indiqué a mis compañeros que ya no tenía la intención de ser secretario general y esa era mi decisión personal. Y en las estructuras de discusión, tanto en el Consejo Nacional Sindical, la junta directiva que estaba en su momento y las bases, plantearon la necesidad que yo asumiera un periodo más y así pues sometí mi voluntad individual a la colectiva. Y estamos al frente de Suntra una vez más por tres años. Y son 47 años de muchos logros, ¿no? Suntra ha logrado dignificar el puesto de trabajo del obrero, la vida del obrero, no solo en materia de lo que hoy gana como salario. Un albañil reforzador o carpintero está ganando 5.20 la hora en las obras de construcción. Un ayudante está ganando 3.96 la hora en las obras de construcción. Y obviamente eso es importante. ¿Qué hace 10 años era la mitad? Prácticamente, hace 10 años era la mitad. Y así otros derechos fundamentales que se han logrado, como lo son, por ejemplo, el tema de salud y seguridad en el trabajo. Fíjate que la lucha de Suntra no solo reivindicó la necesidad de que los trabajadores tuviesen mayor seguridad, sino que esa lucha permitió que nuestro país, nuestras universidades públicas y privadas implementaran dentro de sus programas de formación para formar ingenieros, licenciados y técnicos en materia de salud y seguridad en el trabajo. Hay muchos de ellos empleados en la construcción, pero también se han desplegado hacia otras empresas, otras industrias, donde los empresarios han empezado a entender que esto es un elemento fundamental para preservar la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. Un sector construcción que parece que pierde fuelle. Yo creo que es el mayor indicador del estado de la economía en general. Yo creo que nadie demuestra la fortaleza o la debilidad de la economía panameña como es el sector construcción. Aporta al Producto Interno Bruto uno de los sectores más importantes. Es un sector que en los últimos 10 años ha crecido, no cabe duda. Estamos en una situación en la que yo pienso y a través del análisis que hacemos, la construcción debe buscar un nivel apto para seguir desarrollándose. Es decir, aquí hubo un crecimiento vertiginoso. La industria es cíclica, ella sube y baja y nosotros hemos entrado en un momento en el que la inversión privada está contenida, como dijeron los propios empresarios en su momento, porque ellos tienen inventario de apartamentos, de oficinas, de centros comerciales que no han vendido. Es decir, que se construyó así, digámoslo en términos populares a lo loco y ahora pues hay una contracción. Si tuvieses planificado construir 20 edificios en un plazo de 10 años, estarías construyendo edificios todavía. Pero eso obviamente es bueno cuando se dispara, pero también tiene sus consecuencias. Y a nivel del sector público hay un grave problema y esto es importante denunciarlo, y es que el gobierno no le está pagando a los contratistas. Tanto el gobierno pasado, el señor Varela, como el del señor Cortizo, que ya está cerca de los 100 días, no le están pagando a los contratistas. Te voy a poner un ejemplo. Hay una planta que está vinculada al saneamiento de la bahía que se está haciendo en Arraiján. Esta empezó a reducir su cantidad de trabajadores porque el gobierno dice hay que parar la obra. Y hay una serie de obras en las que no se le está pagando a los contratistas y las empresas empiezan a bajar la mano de obra. Entonces, ese es parte del problema que estamos teniendo en la construcción. Pero, por ejemplo, está saliendo la PUS, porque no hay otra forma de denominarlo de techos de esperanza. Ahí metieron un montón de gente sin ningún tipo de capacitación supuestamente a trabajar. Que al inicio el MIVI era el constructor más grande de Panamá con 3 mil y pico de empleados. Terminaron estas personas pintando a escuelas y barriendo calles y después le pasan los proyectos a empresas privadas. Y todo está medio palo, es decir, todo queda chueco. No cabe duda de que, como tú indicas, iniciaron con cuadrillas que contrataban el MIVI. Ahí había una importante cantidad de trabajadores contratados, obreros, que yo conocí. Sin embargo, también se empezaron a hacer consorcios y a entregarles construcciones por valores de arriba de 15, 10, 20 millones de dólares en vivienda. Y hay parte de estos consorcios de empresas que no cumplieron. Y hay otras, porque estas empresas en consorcio empezaron a subcontratar. El mismo esquema de sanidad básica. Así es. Entonces, cuando tú vas buscando un subcontratista, una persona que ese sí, no es una empresa, no tiene capital, no tiene razón social. Y hay todo un problema. Todos esos problemas empezamos nosotros a enfrentarlos con las empresas que estaban dando esta situación. No obstante, aquí hay un problema. Este no es solo un problema del gobierno. Los gobiernos contratan proyectos. Pero aquí hay una entidad que fiscaliza los proyectos. Se llama Contraloría General de la República. Para pagar avances de obra, la Contraloría tiene que haber fiscalizado que lo que se está construyendo, en efecto, se está construyendo. Que tiene la calidad, que tiene los elementos que corresponden conforme a los planos, que tiene todo lo requerido desde el punto de vista técnico para avanzar obra. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es que en gobiernos pasados y presentes se entrega dinero por adelantado a contratistas y no se ha puesto una piedra, por decir algo? Entonces, este es parte del entramado de corrupción que hay en la institucionalidad del país que queda claramente develado. Aquí ya hubo una elección donde hay un gobierno 100 días casi y todo el mundo ve que aquí no ha cambiado nada. Y nada ha cambiado. No ha cambiado nada en la Asamblea, que sigue siendo el mismo circo de siempre con todos los elementos de corrupción que hay allí. No cambian el órgano ejecutivo. Los nombramientos, salarios, tráfico de influencia, que es lo mismo de siempre. Y no cambia tampoco en el órgano judicial, ¿no? Entonces, estamos frente a una crisis. ¿La ley de las APP mejorarían esto? Porque al final no hay desembolso por parte del Estado, ni hay riesgo. De ninguna manera. Al final, activo que quedaría en manos del gobierno. El concepto de la APP es que el gobierno invierte y la empresa privada administra. Esa es una antítesis del capitalismo incluso, del mecanismo de las empresas. Ya APP en Europa, por ejemplo, hay informe de la Comunidad Europea que es un fracaso. En otros países de Latinoamérica también se decretan... ¿Por qué? Es un gran negocio. Es agarrar los impuestos que pagamos los contribuyentes. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo simple. Hacer un camino, un puente, una carretera y dársela a una empresa para que lo administre. Entonces, ella va a hacer negocio sin invertir. Cuando se supone que la empresa privada debe invertir. Entonces, este tema de APP... Pero el concepto de APP, dicen, los que lo están vendiendo, ponen de ejemplo, Petro Terminal. Donde un consorcio privado hizo eso, de lo cual el gobierno es propietario. O Panamá Pacífico. Nótese que en ambos casos, Petro Terminales, que cuando se plantea como desarrollo, hay una inversión del Estado. Ahora, ¿Petro Terminales es público? No lo es. Porque, te pongo otro ejemplo que la gente conoce mejor. Aquí, los activos de las empresas eléctricas de telecomunicación, se privatizaron un pedazo. ¿Bajaron los precios? No. ¿Mejoró el ingreso para el Estado de esta actividad? Y el servicio. Y el servicio es pésimo. Entonces, cuando tú trasladas el resto de las actividades... ¿Por qué? Porque esto también, la pretensión inicial era hacerlo para escuelas, en educación, en salud, en agua potable. Cuando empieza la presión, entonces, bueno, vamos a sacar estas partes. O sea, es decir, este concepto no va a funcionar para resolver las necesidades fundamentales del pueblo. Va a funcionar para que un pequeño grupo de élites siga acumulando. Ahora, de los propios impuestos que paga la población, porque este es un país al revés. Los profesionales y los trabajadores pagan impuestos. Los grandes gamonales pagan casi nada impuesto y lo que les toca lo evaden. Y entonces, ahora tú agarras los impuestos de los que pagan y se los entrega a ellos para que sigan haciendo más fortuna. O sea, esta es una situación realmente lamentable. Por ejemplo, ha sido realmente frío las diferentes consultas que se han hecho con respecto a las reformas constitucionales. Ustedes piden una constituyente paralela. La Asamblea dice, nosotros vamos a presentar este paquete. Y lo más probable es que en octubre ya presenten la primera, vaya a votación por primera vez. Mira, podríamos hacer una encuesta. Yo podría asegurar que el 99.9% de los panameños no conocen esta reforma. No. ¿Cuál fue la trama? La trama fue que el señor Cortizo le envía a esos que llaman la concertación nacional, un paquete de reformas. Ahí empieza una discusión, se habla que hay una representación de la sociedad panameña, pero al final se aprueba, algunas observaciones hay y eso es lo que en teoría se está consultando. Te doy un ejemplo. Solo este fin de semana estuve reunido con los compañeros nuestros del área de Azuero. El profesor Vega hizo un planteamiento que es el que está haciendo frenar eso y la fuerza del movimiento popular con relación a este tema. Nosotros hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada que adescente el Estado y lo funde nuevamente. No se quiere más parche. Este país no aguanta más parche y esto va a ser un parche más. Pero además ya se ha pronunciado el gobierno del señor Cortizo en función de que si el referéndum no aprueba ellos van por el mecanismo de dos asambleas. Entonces esto es una burla. El soberano dice que no y la politiquería criolla dice que sí. Y podemos ver cómo funciona. Al nombrar, por ejemplo, a elegir al presidente de la asamblea, todos estuvieron de acuerdo. Todos, ya sea gobierno, oposición o los llamados independientes. Es decir, es mantener el estatus quo de las cosas. Entonces estas supuestas consultas que se están haciendo no es para llegar a la población. Ese es el mecanismo que ya se ha utilizado. Lo que la élite quiere se impone a través de los mecanismos de estos, pero los problemas reales siguen. Yo quisiera que en la nueva constitución hubiese algo como lo que propusimos en medio de la campaña electoral. Que los funcionarios públicos ganaran su puesto por meritocracia y concurso de oposición. Para que cuando llegue el nuevo gobierno no pueda despedir a las personas porque necesita abrirle puestos a otros que vienen con él. Porque ya tú tienes un puesto estable. La nueva constitución debiera garantizarle a la población, por ejemplo, al resto de los trabajadores. Volver a tener trabajos indefinidos. Trabajo de 12 meses al año, donde tú cotizas 12 meses al año al seguro social. Donde trabajas 11 y tienes un mes de vacaciones. La nueva constitución debiera garantizar que los corruptos vayan presos. Expropiar claramente todo lo robado. La nueva constitución debiera garantizar que el pueblo tuviera capacidad de revocarle el mandato a las autoridades. A medio periodo, si es necesario. Incluso ya, cuando tú empiezas a ver cuestionamiento de corrupción ya legítimamente con funcionarios nombrados en la asamblea. El circuito que lo eligió debiese tener la posibilidad de revocarle el mandato. Y si fuese el caso del presidente, revocárselo también. Pero encima uno tiene que ver cómo tú le revocas el mandato a alguien si, según la ley electoral, si lo ves, el PRD con el 36, 37% de los votos electorales para diputados tiene más del 50% de la asamblea. Es decir, la distorsión empieza ahí. Sí, por supuesto. Pero debes recordar que si jugamos con las reglas del juego que tenemos actuales, esas no son iguales a las que estamos planteando. Porque cuando tú adecuas el nuevo estado a la nueva regla, toda esa maquinaria político-electoral de corrupción, de compra, de mangoneo, es decir, de robarse las actas, de mal contarla. Aprovecho para decirte, nosotros hemos denunciado a la fiscalía electoral, ahí se abrió una investigación. La investigación hasta donde fuimos informados la semana pasada, arroja como resultado una serie de irregularidades donde se quemaron votos sin contar, donde las actas se alteraron, donde 2 más 2 no es 4, sino pueden ser 10. Es decir, en un acta donde hay 500 personas que votan, hay 2.500 votos, por ejemplo, y solo votaron 500. Es decir, una serie de irregularidades que nadie denuncia, que nadie quiere decir. ¿Por qué? Porque es para aparentar la supuesta transparencia de un proceso que es totalmente lo contrario. Entonces, este es un elemento grave, que sin duda nosotros tenemos que darle seguimiento y por eso es que se requiere una constituyente que pueda barrer todo lo que existe, crear un nuevo estado, romper con las formas en que se hacen elecciones en este país, para que la gente pueda expresar su voto libremente, su criterio sin que sea objeto de compra y venta, que es parte de los graves problemas que se viven en el país para mí. Raúl Méndez, como siempre, un placer tenerte acá. Raúl Méndez